Cinco San Luis Potosí, máximas de veintiocho grados Celsius, Guadalajara, probabilidad de lluvia para esta jornada para que se vayan preparando, será un día delicioso, espectacular. Cielos parcialmente nublados, una máxima cálida aún de treinta y dos grados Celsius, veintiocho Ciudad de México, Cuernavaca treinta, Querétaro una máxima de treinta grados Celsius y Puebla también máximas de veintisiete con probabilidad de lluvia para el día de hoy. Para parte del sureste treinta y seis la máxima, una jornada muy muy cálida, cielos completamente despejados, lluvia para Jalapa y tenemos máximas de veintiséis grados Celsius, Oaxaca también probabilidad de lluvia el día de hoy durante la tarde noche, máximas de veintinueve, veintisiete Morelia y Villahermosa treinta y tres grados Celsius con cielos completamente despejados. En nuestro bonito y hermoso estado de Guanajuato, las temperaturas máximas son ya más estables, cielos parcialmente nublados para Salvatierra, el día de hoy probabilidad de lluvia para Salvatierra para que lo vayan contemplando, treinta y uno la máxima con mínimas de catorce. Cortazar también tenemos probabilidad de lluvia, Jerecuaro el día de hoy también probabilidad de lluvia con máximas de treinta y un grados Celsius, Jaral del Progreso treinta y dos grados Celsius. Jerecuaro el día de hoy, mis fraseros queridos, treinta y tres.